Bienvenidos a las claves informativas de Noticias al Sur. Arrancamos. La primera se relaciona con la siniestralidad vial que se presentó durante Semana Santa en el Huila. Graves cifras en materia de accidentalidad, heridos y muertes. El segundo hecho informativo de la semana se relaciona con las modificaciones que hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil a los formularios E14 y a la tarjeta electoral que tendrán los colombianos para la elección presidencial. La tercera clave de la semana es la pésima situación laboral que están enfrentando los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud de Neiva. Se denuncia una precarización laboral de este sector que debe llamar la atención de toda la ciudadanía, pues son los denominados héroes de la salud. El cuarto hecho tiene que ver con la fuerte temporada invernal que se sigue presentando en el departamento del Huila, lo cual ha obligado al IDEAM y a la administración departamental a hacer un llamado a las autoridades municipales para que sigan en alerta. Las lluvias seguirán hasta el mes de mayo y se temen deslizamientos, inundaciones y crecimientos de ríos. Nuestro quinto hecho de la semana es una invitación a que consulten nuestra página de Noticias Azul en YouTube, donde esta semana recordamos dos importantes fechas. El día de la creatividad y la innovación e igualmente el día de la Tierra. Dos videos que nos conectan con estas dos importantes conmemoraciones que nos llevan a pensar qué estamos haciendo por nuestro planeta, pero también qué estamos pensando, qué estamos creando para un mejor desarrollo de nuestra vida en esta tierra. Por eso, estas informaciones y muchas más, ustedes la pueden encontrar visitando nuestro portal Noticias Azul y siguiendo nuestras redes sociales.